GSK y Cruz Roja unidos para ayudar a recuperar sonrisas. Cruz Roja Responde es un plan de actuación que desde el primer momento y con la mayor movilización de recursos de la historia de Cruz Roja, ayuda a familias y colectivos vulnerables frente al coronavirus. Este plan refuerza todos los mecanismos estatales de respuesta en emergencias, salud e inclusión social en sus diferentes áreas de actuación. Ahora tú también puedes ayudar. Comprando un producto de nuestras marcas estarás haciendo una donación al programa Cruz Roja Responde. Colabora con nosotros para ayudar a los más afectados por el COVID-19. Ayúdanos a ayudar y entre todos superaremos esta situación. Juntos recuperamos sonrisas.